¿Qué? Mirad, hoy vamos a hacer una manualidad. Yo tenía este mantón, que lo podemos encontrar en los chinos, que hay de varios colores, ¿veis? Yo lo he recortado para aplicar flores. ¿Qué flores? Pues mirad, estas flores son las que podemos aplicar en las prendas. Como veis, yo apliqué estos pantalones, estos pantalones cortos, y mirad cómo se quedan. Ahora tengo esta camisa que es de caballero, pero la voy a utilizar como vestido, ¿vale? Entonces, esta me costó, valía 16 euros, y estaba 3 euros. En el spin-fit creo que fue, no sé, aquí lo tenéis. Total, que yo, como no llevaba nada, le voy a poner... He recortado estas flores, te lo voy a decir, lo sencillico que es, con unas tijeras de estas, lo sencillico que es recortar por todo lo que es el filico, ¿veis? Y vamos recortando toda la flor, y así hasta que nos quede lo que es, lo que queramos, la aplicación que queramos, ¿veis? ¿Qué queremos esta? Pues seguimos recortando, recorto todo esto, y... Mirad, yo voy a poner, esta aplicación la voy a poner aquí, en la parte, en la parte de arriba. A ver cómo se queda mejor, así. La voy a poner aquí, al otro lado del bolsillo. ¿Veis? Y ahora la vamos a coser. Le vamos a ir dando puntos, con hilo negro, porque ya vemos que el bordillito lo lleva en negro, entonces le vamos a ir dando puntos, con hilo negro. La vamos a hacer un poco más para la orilla. La colocamos como queramos. Y vamos a ir cosiéndola. He desabrochado la camisa, y empezamos a darle unos puntos por la zona de la más grande, por la orilla. ¿Veis? Y le damos unos punticos que apenas se notan. Por detrás sí se notará, pero por aquí apenas se nota. ¿Veis? No se nota nada. Y seguimos así por toda la aplicación. Ya. Bueno, mirad. Metemos la mano por debajo, y le vamos dando los puntos, puntos muy pequeños. ¿Veis? Yo le dejo la aguja doble, y le vamos dando los puntos, ya veis que no se nota nada. ¿Veis? Y seguimos por toda la aplicación. Bueno, pues ya veis, ya lo tenemos cosido, mirad por atrás, apenas se nota. Y ya tenemos vestido camisa con sus florecitas. Aquí los pantalones, que os he dicho. Y tengo una cazadora vaquera, que quiero ponerle también unas florecitas, que ya sabéis que se llevan tanto, los bordados. Pues nada, este es el vídeo, espero que os haya dado alguna idea, y venga, hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.